Deportivos El Gol de Jesús invita a todas las personas del municipio Lagunillas a una actividad especial. El sábado 29 de septiembre a partir de las 8 de la mañana se estarán realizando partidos de fútbol en diferentes categorías, niños, adolescentes y jóvenes. Estará presente el equipo de animación, coreografía, música y el apóstol Olver Scala de la Confraternidad Cristiana, Nueva Jerusalén. Estamos ubicados en la carretera O, entre avenida 41 y 42, sector Los Amales, ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela. Teléfonos 0265-415-9730, 0414-652-8470, PIN 2A-0903-FE, una actividad sin gozo alguno, cortesía de Deportivos El Gol de Jesús y la Confraternidad Cristiana, Nueva Jerusalén. ¡Te esperamos!